Hey, what's up, bitch, it's me again De Mr. Loba Loba que espantó a tus friends It doesn't matter, bang, bang Las chicas en el party están prendidas ya bailando mi swing Check it out, yo Lleven un Mercedes Black, antes me vieron en un Cadillac Que se andaba party, rock, porque en la pista homie Jesus back En party, en bullshit, en chronic, en pussy Aquella toda la sustancia que te quiera meter Y de esa music que te eriza la piel Come on, yeah Hey, what's up, chone Muéveme eso, mamá What's up, chone, oh yeah On the dance floor, so yeah Hey, baby, baby, baby Vamos con tu pieza, oh yeah, oh yeah, yeah Yo, mami, mami, yo, mami Yo, mami, mami, yo, mami We can't, muchas hoax Fieles en el party on nylon Mis pins en un claro y van directo al club Move your party hasta que salga el sol We can't, put up up Los ginsas en el party me dicen what's up Mis pins van buscando bitches en el club Move your party hasta que salga el sol Hey, K-47 con mi llave en la nieve Y este humo en la sala que hace que te leves Como si fueran gotas los billetes me llueve El fin es esperando a que lo bebes Damn, girl, juguemos en la habitación Pase lo que pase, no se acaba mi ambición I like money, hate the droops and hoes Choney, don't stop, feel my song Shorty, shorty I wanna be a player You know I've been forever No love, no time with you With you, with you, with you Shorty, shorty I wanna be a player You know I've been forever I wanna be a player I wanna be a player No love, no time with you With you, with you, with you Baby, 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 baby Vamos los de pinta Oh yeah, oh yeah Yo pa' mi, pa' mi 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 Yo pa' mi Gracias por ver el video.